El pabellón había caído de la triza, cortaba poco proyectiles del enemigo, pero jamás fuera perdido, y solo hizo constar valiente y empáticamente el teniente Gallo. Todo había concluido. Así terminaba la carrera del famoso y legendario Buque, testigo de los actos de heroísmo más asombrosos del mundo, hecho mortal de mi incomparable Miguel Grau.